El principal resultado de esta investigación preliminar es que las autoridades a nivel federal decidieron tomar la investigación en sus manos. Esto es particularmente importante porque sólo hacen eso cuando el hecho reviste de gravedad. Por ejemplo, cuando las investigaciones tienen que ver con terrorismo. De ahí que el fiscal general, como ustedes ya vieron en su informe, haya salido hoy a declarar a la prensa. Entre otras cosas, dijo que uno de los temas que estarán investigando en los próximos días, en las próximas semanas, es si el principal sospechoso actuó solo o si tenía vínculos o cómplices no solamente en Alemania, sino también en otros países. De ahí que las investigaciones no solamente vayan a estar centradas en Alemania, sino también en posibles conexiones con otras partes del mundo. Ahora hablemos sobre las reacciones que han generado este hecho. En particular, hablemos del viaje del presidente alemán a Hanau para participar en una ceremonia. Así es. Por supuesto, Angela Merkel fue una de las primeras en referirse a estos hechos. Ya escuchaban ustedes parte de las declaraciones de Angela Merkel, quien canceló un evento precisamente para poder estar al frente de estos hechos. También el presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, que por cierto es el jefe de Estado, o sea, la figura más importante en la política nacional. Se refirió a los hechos y dijo que iba a viajar a Hanau para mostrar allá su solidaridad con las víctimas y también para referirse a los hechos. Y por otro lado, también es importante resaltar que las reacciones no solamente han venido de los grandes políticos alemanes, sino también de la sociedad. Hay unas 50 protestas y manifestaciones en ciudades grandes y pequeñas en Alemania contra lo ocurrido en Hanau y en general contra la violencia de extrema derecha, que es vista en este país como un problema particularmente importante. ¡Gracias! ¡Gracias!